hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube espero estén teniendo un día maravilloso mi nombre es vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de youtube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó algún y te parece interesante suscríbete dale like y activa la campanita de notificaciones no olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de dj mario en este canal podemos ver que él hará vídeos sobre fifa donde encontraremos los mejores simuladores de fútbol que sé que no querrán perderse y ya que sabemos esto sobre este canal vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que él tiene 7.59 millones de suscriptores ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en youtube y luego iremos a la página de social blade donde nos dieron aproximadas de lo que podría estar ganando él al mes así que no se lo pierda ahora sí vamos a comenzar podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue transmitido hace 16 horas y tiene 715 mil 400 vistas el segundo fue transmitido hace dos días que tiene 758 mil 600 vistas y el tercero hace cuatro días que tiene 2 millones de vistas se puede ver que tiene súper buenas visualizaciones sube vídeos cada semana se nota que sus suscriptores la apoyan mucho y espero que siga subiendo mucho más contenido por acá en youtube también quería decirles que su primer vídeo fue subido hace nueve años y desde ese tiempo se puede ver que tenía también visualizaciones muy buenas como lo sigue teniendo al día de hoy y espero que lo sigan apoyando muchísimo más para que siga creciendo muy muy rápido y así pueda llegar muy pronto a sus 8 millones de suscriptores y ahora sí vamos a irnos a la página de social blade y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un encima de cuánto estarían ganando los youtubers al mes pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que él tiene 2.964 vídeos subidos 7.59 millones de suscriptores más de 2 billones de vistas totales en todos sus vídeos su país es españa su tipo de canales juegos y su canal fue creado el 10 de diciembre del año 2009 por este cuadrito acá dice que él está en el puesto número 46 en el ranking de su país españa por este lado dice que ha tenido 50 mil suscriptores en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 28.6 por ciento al mes él podría estar ganando desde 6 mil 900 dólares hasta 109 mil 700 dólares y al año podría estar ganando desde 82 mil 300 dólares hasta 1.3 millones de dólares y por último este cuadrito acá arriba dice que ha tenido 27 millones 424 mil vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 14.5 por ciento espero que sus vistas sigan subiendo súper súper rápido que ustedes siempre lo sigan apoyando muchísimo más y que sobre todo youtube también lo siga recomendando de las nuevas suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal vamos a ver aquí en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores de vistas y sus ganancias estimadas y aquí dice que al día en promedio ha tenido más de mil suscriptores más de 914 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 229 dólares hasta 3.700 dólares semanal en promedio él ha tenido más de 11 mil suscriptores más de 6 millones de vistas y que con eso podría estar ganando desde 1.600 dólares hasta 25 mil 600 dólares y por último aquí dice que en los últimos 30 días él ha tenido más de 50 mil suscriptores más de 27 millones de vistas y que con eso podría estar ganando desde 6 mil 900 dólares hasta 109 mil 700 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 27 millones 424 mil ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil porque entre mil porque youtube paga por cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm pero antes de dar su cpm hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que él sube su cpm podría venir siendo por 1.5 dólares y ahora si podemos hacer cuánto él podría estar ganando al mes que vendrían esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 20 mil 568 dólares ahora si queremos saber cuánto ha estado ganando desde que comenzó su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus vídeos que vendrían siendo dos billones setecientos veintitrés millones seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus cpm que como dije hace un momento podría venir siendo por 1.5 dólares y ahora si podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 2 millones cuarenta y dos mil setecientos treinta y ocho dólares realmente todos son unas cantidades súper súper excelentes pero que él siempre le sigue yendo muchísimo muchísimo mejor y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando aún más con cada vídeo que él vaya subiendo por acá en youtube también quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su cpm cuánto está ganando es el dueño del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá las calculadoras es un estimado según lo que la página de social hable y nos va indicando con toda la estadística que vamos a ver por acá hace un momento antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona y si les gustaría crearse un canal de youtube espero que lo hagan y siguen sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo creen ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes constantes y trabajadores esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse al canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo nos vemos hasta la próxima bye bye